hola qué tal cómo están bienvenidos al episodio 20 la temporada 2 de el arte del coaching gracias por estar acá solamente estás acá es porque has escuchado algunos de los episodios anteriores y en esta nueva temporada de episodios como te dije en el episodio anterior he decidido invitar a algún grupo de personas que nos pueden contar cosas interesantes acerca de temas que probablemente la gente no se atreve a tocar oa preguntar oa investigar o hablar o abordar entonces este es el espacio perfecto para que hablemos al respecto de ciertos asuntos que nos interesan a todos y para esto he invitado a un carísimo amigo mío que es licenciado en motricidad humana y también es terapeuta en temas holísticos dice asegura que a través de eso se enfoca mucho en la sanación de los cuerpos energéticos y seguramente ya habrá leído el título del vídeo hablaremos de sexo tántrico y sobre todo resolveremos dudas al respecto así que le doy la bienvenida a mi queridísimo amigo luis meléndez cómo estás amiguito hola 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 amigo súper contento la neta de acompañarte este un tanto nerviosa pero ahorita se nos quita a veces volvamos los nervios y pues encantado de acompañarte acá por eso te dije que te preparas tu mezcalito para que te relajaras y para que nos contar las cosas porque pues ustedes no saben y tampoco están para escuchar ni yo para contarles pero sí mi amigo luis es un poco tímido pero pues es experto en lo que sabe y pues un poco de lo que hablaremos hoy pues a lo mejor a él como que le da un como que pudorcito hablar de esto pero pues al final se dedica a eso o no o no te da pudor hablar de esto en público digo yo no sé no realmente no realmente no así que pues vamos a darle no porque pues es un tema muy este si es muy controversial este dado la sociedad a lo que pues hemos aprendido no o como hemos sido educados pero a fin de cuentas es más normal y más común de lo que de lo que parece está existe el sexo es el sexo está todos lo practicamos de cierta manera este entonces pues no debería porque porque ser un tema que nos dé pena no es lo que es lo que pienso sí y sobre todo que bueno sobre algo de lo que queremos abordar el día de hoy que conocemos una parte de todo el universo que prácticamente involucra la sexualidad no entonces conocemos una parte y esa parte a lo mejor la conocemos porque la descubrimos por por curiosos por imprudentes o porque la aprendimos de la peor manera o porque lo vimos en otros y eso fue lo que conocimos pero en realidad hay un universo muy amplio en el que podemos experimentar la sexualidad y una uno la gente pues mucha gente no sabe dos muchos también no se atreven como a investigar o a ir más allá se conforman con lo que conocen con lo que saben y lo peor del caso y por eso que me interesa mucho invitarte creo que hace mucho habíamos hablado de hacer este podcast es que lo habíamos planeado hacer juntos en el mismo espacio yo había planeado ir a Chihuahua pero luego ya no ocurrió esto y lo otro pues tenemos que hacerlo de una u otra manera pero creo que lo peor del caso es que la gente aun cuando no sabe o no está conforme con lo que es con lo que hace con lo que experimenta no no se atreve a investigar o a buscar maneras o o a informarse ¿no? o como piensas tú que que opera esa situación Sí claro yo también pienso lo mismo como te decía ahorita es un tema que muchas veces genera mucho tabú entonces pues pareciera que es malo ¿no? y y en mi experiencia muchas personas se cierran a aprender más del tema se cierran a experimentar se cierran a investigar incluso porque por los juicios porque no vaya a ser y no sé qué hay en su cabeza que piensen que qué ocurre si se adentran en estos temas de la sexualidad del sexo del disfrute del placer Entonces pues sí claro eso genera pues que mucha gente no no se abra a conocer más del tema y a experimentarlo porque muchas veces incluso fíjate hablando de andándonos un poquito a lo que es el tantra pues mucha gente piensa que tiene que ver con sexo con la relación sexual el coito todo eso y no o sea no es no es solo eso no es nada más eso todo lo que es la sexualidad del placer el disfruto el el gozo pues tiene que ver con vivir con estar vivos o sea no nada más es a la parte sexual genitales y no sé y es lo que mucha gente piensa y es un universo de que si te adentras a investigarlo pues te expande muchísimo a todas tus creencias te expande muchísimo a conocer a abrirte a nuevas posibilidades a nuevas experiencias incluso entonces pues sí es algo que yo considero muy importante que la gente pues entere o sepa o se adentra a investigar un poco un poquito más en el área Muy bien oye bueno tú estás en Chihuahua sí en este momento eres de Chihuahua eres coach ontológico y terapeuta holístico no tú fuerte o sea a lo que a lo que más te dedicas yo sé que haces un montón de cosas pero pero a lo que más te dedicas básicamente que que es bueno lo lo que más fuerte tengo ahorita es la terapia de rehabilitación rehabilitación física y entrenamiento físico este yo creo que la mayoría de mis pacientes que atiendo durante el durante el día el promedio pues es eso vienen a terapias de masajes relajantes masajes antiestrés drenajes linfáticos lesiones musculares es lo que más más atiendo a mí me gusta mucho esta área porque pues sí es un masaje relajante el paciente viene por eso pero lo que yo este realmente hago durante las sesiones va mucho más allá o sea no nada más de esa pues te ayudo con tu lesión física sino también en la cuestión energética es esta muy es muy amplio la lo que realizo ahí ¿por qué? porque descargo energía armonizo espacios tiene mucho que ver la parte energética que hablamos del tantra porque el tantra es un masaje totalmente energético entonces pues te vas ahora sí que armonizado contento creativo este enfocado este el el ahora sí que el resultado o el beneficio que tienes pues se amplía muchísimo no nada más desde que ah se me quitó el dolor de espalda o se me quitó el dolor de cuello o lo que traía sino es muchísimo más allá entonces por eso me apasiona mucho esto porque veo como te digo no nada más es de que ya se te alivio tu lesión que traes sino que este tengo pacientes que de repente me hablan y oye nomás pues es que tenía años que no hacía el otro día me tocó un chico que es pintor o sea hace pinturas super bonitas y tenía años que no lo que no lo hacía pero es algo que le apasiona y algo se despertó con todo lo que movimos en su terapia que como se retomó como que su pasión no entonces va mucho más allá te digo me encanta eso o sea en tus terapias de rehabilitación física que me imagino que hay una variante o una variedad de una gama de masajes de terapias entran lo que haces que es masajes tántricos o sexo tántrico o tocas el tema del tantra que es a lo que vamos como el niño de como el niño del oxo entonces vamos a hablar de sexo tántrico que vamos a hablar de sexo entonces lo primero que quiero lo primero que quiero que dejemos claro es que es el tantra y como es que se asocia con el sexo si has de cuenta el tantra es una corriente más que como una técnica es una corriente que se practicaba pues ahora si que desde inicio en india es donde se creó o se empezó a utilizar y en los tiempos de buda o sea estoy hablando que hace añales claro y como se funcionaba lo que trabaja el tantra trabaja mucho con la energía kundalini la energía kundalini prácticamente se puede decir que es la energía sexual y energía de creación esta energía lo que te permite es conectar con la parte divina de tu ser de tu esencia entonces las personas que lo que lo practicaban en aquellos años lo hacían por medio de meditaciones eran meditaciones eran ofrendas también ¿por qué? porque durante la meditación ellos hacían un tipo de sacrificio que era lo que se creía que les permitía hacer la conexión divina y los sacrificios iban desde no sé no tener relaciones sexuales abstinencia o algo de comida algo que les apasionara mucho era como lo restringo para poder crear una conexión por medio de la meditación ¿cómo se relaciona esto con el sexo? bueno pues que todo lo que lo que ellos meditaban tenía que ver con sexualidad porque eso evocaba la energía de los chakras del chakra raíz del chakra sexual que es lo que permite crear entonces hoy en la actualidad esa energía sexual te funciona por ejemplo si tienes un negocio si tienes un proyecto si eres jefe de algún de algo la energía sexual es creadora o sea en cuestión de dinero también te impulsa a concretar metas te impulsa tu liderazgo tu creatividad porque todo nace del placer que te da estar en eso o tener eso entonces digo desde la antigüedad pues ellos lo utilizaban en forma de meditación conforme fueron pasando pues ahora sí que los años empezaron a surgir varias corrientes hasta llegar al punto donde ya un masaje tántrico o una sesión tántrico ya llevaba ahora sí el sexo como práctico o sea la edad hace cuenta que ibas a tener sexo a la sesión y el terapeuta o el guía lo que hace es intencionar todo el tiempo la relación sexual para que pues se genera la misma conexión pero te digo son corrientes diferentes todavía se sigue practicando la que es pura meditación hay una que es con amor incondicional que es la que yo practico todo el tiempo estás intencionando amor incondicional durante la sesión y la tercera que es la que te menciono que ya involucra ahora sí la parte de la relación sexual entonces en el momento en el que tú conectas con esta energía con tu energía sexual pues es donde conectas con tu ser divino conectas con tu energía de creación y aparte pues empiezas a romper o a desbloquear un chorro de cosas en cuestión de creencias ¿no? por ejemplo si hay creencias si hay traumas relacionados a al cuerpo a la sexualidad al contacto físico al placer por n o x y cantidad de cosas que pudiste haber vivido desde pequeño con este tipo de energía o de sesiones pues es lo que se busca sanar entonces pues así es como se empieza a relacionar toda la parte de la energía sexual y bueno por cuestiones religiosas sociales etcétera pues empezó como que a castigar mucho la parte del sexo ¿no? empezó a ser prohibido empezó a ser tabú empezó a ser algo pues malo por así mencionarlo justamente por eso porque las personas que lo practicaban al estar tan en contacto con su sexualidad pues el crecimiento la expansión la conexión que tenían era impresionante entonces fue como una manera de controlar o mantener como al margen a pues las personas que manejaban este tipo de conexión claro y como tú dices no sí como tú dices mientras más te das permiso de explorar experimentar sentir en esos niveles de placer y plenitud del ser es mucho más claro que que se materializa fuera en el espacio que todo lo puedes lo puedes proyectar lo es una energía proyectiva va hacia afuera entonces por eso podemos ver que una persona que a lo mejor vive una sexualidad plena completa pues tiene éxito en muchos otros contextos y tiene que ver básicamente con que toda esa energía pues está armonizada ¿no? yo entiendo que el el sexo auténtico viene a partir de una meditación o o más bien ocurre a través de una meditación si una persona no nunca ha meditado o no sabe meditar o bueno por ejemplo yo que que siento que cada vez que medito me quedo dormido entonces creo que hay que no sé o sea como que no domino tanto las meditaciones o alguien que nunca ha meditado no sabe meditar no tiene idea de cómo funciona puede tener una terapia de sexo tántrico o es fácil que o tiene que aprender primero a meditar no si la puede tener pero efectivamente si tú quieres a lo mejor un resultado o que se prolongue este tipo de efectos pues si requieres aprenderlo a hacer tú solo porque pues a fin de cuentas el terapeuta te va a guiar durante tu sesión este pero para para una verdadera conexión pues requieres aprender a estar contigo el tantra la base del tantra es aceptación de ti mismo es como su filosofía se cuenta que en medida en que tú te aceptes a ti con todo lo que eres con todo lo que sientes con todo lo que haces con todo lo que tienes es como se logra la verdadera esencia del tantra que es lo que busca aceptación entonces pues claro que se relaciona mucho con lo que dijiste ahorita cuando hay esa esa conexión contigo pues todo parecía era fácil que se materializa que se crea pero desde mi punto de vista habla de la conexión que tienes contigo solamente y el tantra eso es lo que busca su esencia y es muy probable que una una pareja que tenga dificultades en su relación o esté pasando por una mala racha a través de una terapia de sexo tántrico pueda restablecer como la química en la relación o sí claro totalmente de hecho yo sí he llegado a atender parejas y pues todo todo está en base a la comunicación que ellos tengan ¿no? de ahí yo creo que también es algo súper importante entre más comunicación tengan pues más se va a crear porque lo que aprenden en una sesión de de tantra es aprenden a escucharse a ellos mismos primero y yo creo que eso es súper importante en una relación de pareja desde si tú aprendes a comunicarle a tu pareja cómo te gusta que te toquen dónde te gusta cómo de qué manera hasta qué te gusta escuchar hasta si te gusta poner música que las luces estén de tal forma no sé todo es comunicación y muchas parejas no lo hacen o sea es como lo dan por entendido pero no siempre se llega a esa comunicación con la pareja de oye me gusta así me gusta esa y eso es primordial entonces en la sesión de tantra también puedes llegar a esa conexión donde tú aprendes primero a conocerte a ti porque hay muchas personas que hasta se les dificultan o sea es como ah pues estoy en una relación o ni siquiera sé qué me gusta cómo dónde cuándo nada y mucho y mucho de lo que hace el tantra es eso es explorarte a ti mismo para que sepas qué es lo que realmente te genera placer y te genera gusto y armonía y todo y te sientes cómodo sí yo creo que también es parte de que vivimos en una sociedad como cerrada machista castigada por creencias y yo creo que también parte de que la gente no se atreve a explorar al 100% o ese tipo de espacios tiene que ver con eso o sea a lo mejor hay gente que quiere pero no se atreve o sea por ejemplo el caso de los hombres de México como tal que son la mayoría o no todos o una gran parte o un pequeño grupo machistas cerrados no se van a atrever a pedir qué quieren dónde les gusta que les toquen y cómo o sea no porque buscan como ser más controladores o las mujeres sumisas pues se conforman más con lo que les ve con lo que como se los hagan y ya ¿no? entonces siento que no se atreven tanto como a explorar y no sé si eso tiene que ver con nuestra generación o sea o quizá los un poco mayores que nosotros generaciones más avanzados como no sé tú y yo tenemos 30 los de 40 los por ahí pero yo creo que los que vienen jóvenes ahorita pues están como un poco más abiertos a explorar todos los espacios todos los contextos todos los temas ¿no? Sí, claro yo también pienso que tiene mucho que ver eso y sobre todo como te digo por el juicio o sea pareciera que que si soy hombre y si me atrevo a decir qué es lo que me gusta pues no sé me voy a ver raro o no voy a matar la pasión o no sé por verme a lo mejor vulnerable sensible débil o cualquier creencia que pueda haber ahí y no o sea realmente no y parte de lo que hace el tantra es eso en medida en que tú estás con una pareja y te conectes con tu disfrute durante el acto sexual y hablando ya de ese tema pues generas que esa energía se transmita a tu pareja y haz de cuenta que le autorizas a que tu pareja también disfrute pero nace de ti si tú estás en completo disfrute de lo que está ocurriendo y haz de cuenta que esa energía se hace como no sé como un círculo sí se transmite sabes que yo yo había escuchado una vez a una señora y no sé a qué se dedicaba estaba hablando también de sexo tántrico y ella explicaba que cuando estaba cuando estaba una pareja por ejemplo teniendo una terapia de sexo tántrico entonces estaba la mujer en frente del hombre la pareja como tal heteronormada lo común lo clásico decía ella que la mujer recibía la energía por la vagina y la enviaba a su pareja por el corazón y el hombre recibía la energía por el corazón y la enviaba a través del pene entonces como que todo lo que explicó por eso digo heteronormada porque todo lo que explicó era en relación a hombre mujer y ese ciclo que me hace mucho sentido y digo no pues chingón funciona padrísimo pero entonces qué pasa cuando hay dos penes o dos vaginas en la misma terapia sí es correcto a fin de cuentas es energético porque lo que se busca ahí es la energía todos tenemos energía femenina y energía masculina dentro de una pareja homosexual si por ejemplo son dos hombres igual siempre hay un juego de energías siempre uno va a estar en energía femenina y otro en masculina y no necesariamente que sea el mismo o sea siempre va a haber un juego de intercambios igual en una relación heterosexual ocurre lo mismo la mujer también muchas veces adopta su energía masculina y el hombre su femenino es normal porque en todos existe entonces cuando hablamos en cuestión energética ¿cómo se hace este bucle energético? es de la misma manera que a fin de cuentas tiene que ver con la energía no tiene que ver con que si tengo penio o si tengo vagina la energía es y se transmite porque a fin de cuentas somos seres sí sí claro y como tú dices puede cambiar o sea puede que en una pareja los roles de la energía masculina femenina cambien no es no es fijo no es estático y en la y bueno en el sexo tántrico no por ejemplo si una pareja va a tener sexo tántrico no eso no tiene nada que ver con penetración como tú dices una meditación o sea o sí o depende del contexto no no tiene nada que ver te digo hay algún tipo de como metodología dentro de estas terapias que sí el objetivo sí es que llegue a la penetración y al coito pero es realmente una terapia que yo no he como incursionado mucho porque pues no la manejo todo esa base de toda esa base energética entonces no no necesariamente hay penetración y como te digo por ejemplo en mis terapias yo siempre me gusta mucho clarar ese punto con los pacientes que atiendo porque dado que es un tema muy tabú y si tú te vas a internet a investigar sexo tántrico lo primero que te sale es personas cogiendo teniendo sexo y que es acá y que un masaje erótico y que no sé qué se va muy a lo banal entonces es la primera información que recibes cuando te vas a investigar y no 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 la parte de de la energía tántrica o sexo tántrico tiene más que ver con la conexión que con lo que el cuerpo está haciendo en ese momento pues por ejemplo yo no la manejo te digo habrá terapeutas que a lo mejor sí yo por mi parte pues no pero tú tú te enfocas mucho en la conexión sí yo te llevo a un punto donde experimentes el placer de tu cuerpo contigo porque ni siquiera ni siquiera llega a la masturbación ni nada de eso simplemente aprendes a que el placer está en tu cuerpo o sea y te comparto o sea he tenido pacientes que no sé estoy trabajando con el masaje en sus manos o en sus brazos y el nivel de excitación y placer que sienten es wow y ni siquiera estoy trabajando en el área genital por así decirlo si me explico eso es lo que genera el sexo tántrico que el placer se expanda a todo tu cuerpo para que sepas dónde está para que sepas cómo evocarlo cómo llegar a él y eso hace que en una relación sexual por ejemplo no nada más tu cabeza está en en sentir rico en que si duró mucho en que si la otra persona está sintiendo rico no sé se lleva un nivel de conexión a otro nivel y el objetivo final es un orgasmo o no necesariamente no no tampoco tampoco y fíjate cuando yo he atendido pacientes que incluso se van a veces molestos porque no llegan al orgasmo y es como no mames y es algo que yo también les explico es que eso es de tu ego ¿por qué? porque el ego quiere a huevo ganar de alguna manera entonces claro si lo llevas a que termine a que penetre a cosas así ajá pues el ego se está llenando porque ya se siente importante porque ya se siente atendido porque ya se siente lo que sea entonces yo los digo mucho a no es que no es el propósito de la sesión el propósito de la sesión es que conectes contigo y conozcas tu placer no es ni que penetres ni que termines ni que te vengas ni que no se quede entonces cuando les bajo la distinción o la explicación de cómo el ego es el que quiere eso es como que lo ven desde otro punto de vista y muchas veces le dan la vuelta y muchas veces no muchas veces pues se van como que incómodos muchas veces van a su casa y terminan su trabajo en su casa seguramente sí pero es parte de es parte de porque es lo que les digo es que no es el objetivo y si y si vienes con esa mentalidad entonces pues realmente no estás preparado para trabajar la energía sexual de esa manera o la conexión sexual a ese nivel ¿sabes que hay mucha gente? no tú dime lo que me estás diciendo ¿es que un trabajo qué? no, no se prosiquiera un trabajo contigo de de mucha conexión ahí es donde la importancia de que aprendas a meditar a lo mejor en otros espacios para que aprendas a conectar contigo ya te digo hay mucha gente que que practica el sexo tántrico muchísima más de la que nos de la que nos podemos imaginar en realidad y hablo hablo poniéndole voz a la gente que a lo mejor no está escuchando porque no es algo nuevo ni tampoco es algo que esté oculto o escondido es algo que está y que mucha gente lo hace ¿no? entonces hay gente que practica el sexo tántrico todo el fin de semana o sea por ejemplo tres días seguidos sin llegar al orgasmo ¿por qué? porque están más enfocados en la sensación en la experiencia en la conexión con la pareja o en la conexión consigo mismo que lo principal es que sepas conectar contigo y con tu gusto y con tus y con tus sentidos y con las sensaciones que tu cuerpo puede tener y después compartirlas con alguien más hay gente que puede practicarlo todo el fin de semana sin llegar a un orgasmo porque por eso te pregunto si es el objetivo final y lo pregunto solo como que para dejarlo claro porque al final sé que no es el objetivo final pero hay algo donde salta mi duda que es en temas espirituales cuando un hombre no eyacula es como si se estuviera es como si no se estuviera entregando o sea la manera espiritual en la que el hombre se entrega en el tema sexual es es eyaculando es como es mi momento más vulnerable es mi momento en el que me entrego completamente de espíritu de ser de conexión y si la eyaculación es el momento más vulnerable de un hombre entonces cuando no ocurre es como si se estuviera frenando reteniendo o como si no se estuviera entregando al 100% y eso para las parejas puede resultar confuso porque entonces pueden empezar a tener sensaciones o pensamientos de que hice mal o que no le está gustando o por qué no y eso me queda claro que tiene que ver también con la con la comunicación si no hay comunicación del por qué está ocurriendo como está ocurriendo pues solamente que van a haber malos entendidos pero pero pues tú dime si si una si una pareja por ejemplo lo practica muchas horas seguidas y no llega a un orgasmo al final no se está frenando o no no está como interrumpiendo la conexión en algún punto entre las dos personas claro fíjate y qué bueno que tocas el tema porque si es también como un mito desde mi punto de vista que se cree del tantra muchas personas me ha tocado que oye y si practico el masaje tántico voy a durar las horas en el sexo ese es un mito totalmente este porque habrá a lo mejor personas que si lo logran hacer que si tardan muchísimo tiempo pero no es el punto ahora la eyaculación eh si si maneja una parte eh por ejemplo en en la antigüedad lo que se creía era que pues si la eyaculación el semen todo eso es como una semilla sagrada entonces era energía creadora y si tu eyaculabas esa energía salía de tu cuerpo y se desperdiciaba entonces estas personas lo que hacían era tener lo que se le en algunos puntos se le conoce como eyaculación seca o algo así tu sientes el orgasmo sientes la vulnerabilidad la sensibilidad y todo este tipo de sensaciones pero no hay expulsión de líquido no hay eyaculación entonces ok hay una técnica que que permite que tu detengas tu eyaculación sin detener el orgasmo toda la sensación está pero no hay expulsión entonces estas personas creían que que cuando hacías eso lograbas eso pues la energía se quedaba dentro de ti y ya no estaba desperdiciada entonces como es energía sagrada pues era la forma en la que lo practicaban si hablamos de la aceptación y del disfrute es preferible intencionar la eyaculación y no y no retenerla a qué me refiero con esto tú puedes estar con tu pareja teniendo relaciones sexuales y los dos estar como haciendo un tipo de deseo o pedimento entonces es un nivel de conexión súper bonita que cuando lo logras crear con tu pareja es wow entonces no sé supongamos yo con mi pareja estamos intencionando nuestra casa que queremos generar juntos entonces podemos incluso hacer como un tipo de meditación durante el acto sexual donde los dos intencionemos esa casa como la queremos cuantas recámaras el jardín todo esto y al momento de llegar al clímax o a la eyaculación es como si esa energía se intencionara para lo que tú estás pidiendo entonces es una forma de manejar la energía sexual porque si efectivamente si tú retienes tu eyaculación pero lo haces para durar más para que la otra persona no sé se sienta más cómoda entonces te estás perdiendo de ti y efectivamente eso genera desconexión ok entonces yo puedo tardar las horas a lo mejor pero si en mi cabeza estoy tardando horas para que la otra persona esté a gusto y sienta rico y lo que sea es desconexión porque ya me estoy saliendo de mí ya yo no estoy conmigo ajá claro y en el momento en el que estoy disfrutando al 100% en el presente el acto mi pareja todas las sensaciones que se generan este la conexión es totalmente distinta o sea y así sean 5 minutos 10 minutos 2 horas wow el nivel de intensidad es muy distinto porque tú estás todo el tiempo contigo entregándote a alguien más o sea la terapia puede durar cuánto tiempo la terapia puede durar cuánto tiempo 5 minutos 15 minutos 1 hora 2 horas bueno no 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 la terapia que yo que yo manejo dura 1 hora pero porque haz de cuenta que en la te voy a explicar más o menos la mecánica que utilizo en la sesión este la sesión dura 1 hora que se hace durante la sesión este es un trabajo donde se trabaja mucho cuerpo a cuerpo este la primer parte de la sesión lo que hago es un como drenaje energético armonizo tu energía te preparo para para el masaje entonces si andas cargado andas denso lo que sea pues es una descarga energética después este la siguiente media hora de la terapia estoy muy en contacto contigo desde abrazo desde diferentes posturas yo te estoy moviendo durante la sesión para que trabajes principalmente la fe la confianza la fluidez o sea el soltar el control el dejarte fluir el recibir y el dar esta es una parte que trabajo con diferentes posturas y posiciones lo único que hago durante la sesión es trabajar posiciones entonces a lo mejor estás de espalda estás de frente te cargo a lo mejor permito que tú estés en protección conmigo pero por todo lo que se trabaja con estas posiciones hay posiciones donde te estoy cargando te llevo al te regreso a la camilla y es como si estuviera cargando un bebé entonces esto trabaja tu sensibilidad tu conexión tu vulnerabilidad el hecho de que tú te permitas estar así con alguien que a lo mejor no conoces pues te hace cuenta que todo lo que se desbloquea a nivel inconsciente es impresionante y sí hay muchas personas yo me impresiono porque en las las primeras sesiones es de que hace cuenta tensos y así ¿no? y ya conforme van pasando si regresan a más sesiones es total la fluidez y me y me platican su experiencia ¿no? o sea que no manches me doy cuenta que con mi pareja nunca me permito como no me dejo cuidar no me dejo apapachar siempre soy yo el que tiene que llevar el control y se siente súper bonito que alguien más te apapache te cuide todo eso y entonces lo empiezan a generar con sus parejas y es pues así como funciona al final de la sesión lo que hago es una conexión con de sanación con 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 tu niño interior entonces te pongo en una posición del niño interior una posición fetal te arropo y te empiezo a dar afirmaciones para todo lo que requiere sanar desde niño relacionados al placer al sexo al al contacto a la entrega todo eso pues empiece tu inconsciente a sanarlo mecánicamente así es como funciona la sesión y te digo no tiene nada que ver con penetración ni nada de eso sino simplemente las cosas que te llevan a desbloquear todo todo lo que en la parte sexual tiene y como es un masaje normal o sea si estoy masajeando tu espalda tus brazos tus piernas todo tu cuerpo pues también ahí trabaja todo lo que es la parte del contacto físico y como la energía es es pues sí la energía es sexual o sea la forma en la que estoy dando el masaje es una forma en que genera placer genera excitación pues por eso va enfocada a esa área claro pero bueno durante bueno pues me imagino que es una terapia que va de menos a más para los que somos nuevos en el tema o sea vas vas como empezando con cosas un poco digamos ligeras hasta que ya pronto profundizas en en el tema porque la persona ya ya está en apertura ya conoce ya está lista para un siguiente nivel ¿no? ¿por qué la gente llega contigo a a a una terapia de sexo tántico? o sea ¿qué qué crees tú que los los lleva a ir a una terapia de pronto que nunca ha tenido? pues mira en honestidad primero llegan por curiosos porque traen la conversación de que se va a sentir rico de que no sé qué de que si es esto si es lo otro ya que están aquí les digo no lo siento pero no es así aquí vienes a conectar contigo a desbloquear no es lo que estás pensando exacto ajá primero y sí yo creo que no ha habido son muy poquitos las personas que han venido porque saben qué es cómo se trabaja y que tienen algo específico que trabajar son muy poquitos las que me dicen oye ¿sabes qué? es que tengo problemas con mi pareja es que siento que no conecto conmigo es que estoy teniendo a lo mejor problemas de impotencia cosas así ¿no? han sido súper poquitas las personas que vienen en ese mood casi siempre la mayoría es porque a ver qué se siente o a ver qué es o a ver si hay final feliz o no sé qué ajá pero yo un momento en que les muestro qué es y qué se trabaja es cuando conectan y casi siempre la mayoría de las personas que he tenido la oportunidad de atender yo creo que se conectan tanto con ellos mismos que es lo que siento que la mayoría de las personas nos hace falta o por lo menos con lo que yo he visto porque conectan mucho con ellos a fin de cuentas se van muy contentos pero porque conectaron con ellos aprendieron que les gusta se sienten amados se sienten apapachados este se sienten ligeros este y es y es lo que yo veo más en ellos cuando yo una vez que les explico yo creo que eso es lo que se llevan más de ah pues entonces si lo quiero porque pues quiero ver qué pedo conmigo quiero conectar conmigo claro sí es que y es el mismo pedo de de que sintieron y se van felices porque sintieron y al final hacemos lo mismo en algún momento pues yo los a mis participantes o a mis equipos los puedo los puedo conectar con sus resultados con su poder con con capitalizar ideas los conecto con las emociones que pueden sentir de tener un resultado tú los conectas con las emociones que pueden obtener a través de su cuerpo entonces yo creo que la gente cuando se da cuenta que puede sentir ya con eso ya ya para ellos es sorpresa porque si está muy claro que por por años nos han no no más bien no le ha no le han dado importancia a sentir en cualquier espacio en cualquier contexto como que antes no era tan importante sentir como ahora es más se dice que que esta generación que está ahorita en la infancia en este momento es la primera a la que se le está dando importancia a sus emociones o sea es la primera generación a la que se les se está volteando a ver y cuidar sus emociones para que crezcan de una manera un poco pues digamos saludable emocionalmente pero yo creo que lo que pasa con nosotros que de repente encontramos este tipo de terapia y chingón los valientes que se atreven a explorar y atreverse a experimentar algo nuevo algo a lo mejor que les da curiosidad por la razón que sea que chingón que haya gente que lo haga porque entonces esto hace que se expanda que sea más conocido y que más gente tenga acceso a es que justo pues a lo mejor vean mucho tiempo que no sentían nada o sea hay gente que y tú tú lo sabes perfectamente hay gente que de repente dice cuando cuando los conectamos en un entrenamiento con el amor dicen no mames que es esto yo nunca había sentido esto claro que lo había sentido en tu infancia solo que en algún momento lo anularon no algo fue más importante que sentir amor lo mismo con el que el sexo porque entonces en el momento en el que de repente ya eres adolescente empiezas a ver cambios en tu cuerpo empiezas a sentir cosas y empiezas a escuchar no lo hagas es malo es cochino es pecado pues lo anulas cuando cuando por fin te das permiso de sentir libremente algo que está en tu cuerpo que que es tú un derecho divino que está ahí para que lo uses con gente mayor de edad todas las veces y gente que que quiera también usarlo contigo pues obviamente que se sorprende mucho obviamente que se sorprende mucho de de más bien de sentirlo en libertad ¿no? o sea como que no 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 estamos tan acostumbrados a esto y y que chingón que haya gente que lo haga y que chingón que haya gente como tú que lo explique con tanta paciencia y con tanta empatía para sobre todo tener la conciencia de que es una terapia que es a través de una meditación que requerías estudiar y prepararte mucho tiempo para poder estar en este lugar haciendo esto con tanta gente y que al final esto te conecta con tu salud indudablemente sí claro y sobre todo porque no nada más es hablar de seis o sea si en algún momento te dijeron que si si disfrutas es malo que si sientes placer es malo que si sentirte contento gozoso es malo pues ahí anulas muchísimas cosas y el sexo tiene mucho que ver con eso entonces si el disfrute si el placer si el gozo están bloqueados por algo pues por ende el sexo también lo va a estar entonces pues tiene muchísimo que ver de todo lo que escuchamos de todas las creencias que aprendimos y efectivamente como te digo ha habido pacientes que llegan y es que no mames que es esto o sea no sabía que podía sentir tanto amor y una vez se me hizo muy me llamó mucho la atención uno de mis pacientes porque me dice oye pero es que yo no yo no soy gay dice y por qué siento tanto amor durante la sesión y estaba como confundido entonces fue como no o sea tranquilo es que no pasa nada es amor a fin de cuentas es amor incondicional lo que estás sintiendo no tiene con que ver con que seas hombre y que yo sea hombre sino es lo que es se siente y no habla de que si eres gay o no simplemente así está y tienes la capacidad de sentirlo y entregarlo a quien tú elijas entonces me hizo muy esa parte donde ajá porque todo me imagino me imagino me imagino que es porque tú estoy sintiendo tanto placer y porque me siento tan amado y hay un hombre tan cerca entonces como que eso eso les causa ruido en algún punto no pero al final es lo estás sintiendo porque estás conectado contigo no importa lo que esté alrededor aunque lo que está alrededor claro que importa porque es parte de que estés conectado contigo pero no tiene o sea no no daña o no no cambia quien eres simplemente te mantiene conectado con quien eres al final de cuentas ¿no? claro y eso también sí 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 te escucho es parte de lo que les explico porque durante la sesión yo simplemente es como si yo fuera un canal un instrumento o sea todo lo que se crea y se siente realmente ellos lo están generando entonces no tiene tanto que ver con que yo lo creo que yo o que lo sientan por mí ni siquiera es que lo sientan por mí lo sienten por ellos mismos por eso es tan choqueante porque es el nivel de conexión que crean con ellos mismos claro y si nos vamos a temas estadísticos ¿quiénes son los que más van a terapia contigo? hombres mujeres heterosexuales bueno o a lo mejor esto no tiene tanta relevancia gente con problemas en en sus en sus matrimonios o o no te percatas de de la diversidad de de temas que que pueden ser los causantes de que la gente vaya ahí sí 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 lo que lo que yo más me he topado es gente que tiene lo mejor problemas en su relación con su pareja y que no saben que cómo manejarlo cómo trabajarlo entonces es lo que más me he topado y generalmente me topo en su mayoría hombres hombres gays es lo que yo creo más me he topado heterosexuales son muy pocos mujeres realmente no he tenido mujeres este en los hombres que me he tocado que que son heterosexuales sí los llevo mucho a a generar la comunicación con su pareja porque dado la confusión que muchas veces ellos sienten porque pues un hombre les está dando una terapia de ese tipo es como pero cómo le voy a decir a mi esposa o a mi novia o lo que sea claro pero pues justamente los encamino a que a que vayan abriendo ese canal de comunicación pero sí yo creo que en su mayoría lo que más me he topado es cuando hay una situación en la pareja que no saben cómo resolver y que tiene que ver con comunicación y sexualidad o sexo claro dos preguntas básicas que tengo que hacer que son muy básicas pero creo que es necesario responderlas ¿quiénes pueden hacerlo y cuándo es bueno hacerlo? ¿quiénes pueden tomar una sesión? ¿y cuándo es bueno tomar una sesión? ok yo pienso que que ¿quiénes? pues cualquier persona que quiera trabajar y conectar con ellos mismos porque incluso la sesión todo el tiempo el paciente está marcando la pauta de la sesión y es parte de lo que les explico al inicio no sé si en algún momento sientes incomodidad algo no te gusta se siente incómodo lo que sea tú llevas la pauta de la sesión entonces tú externa lo comunica lo sabes que no sé me estoy sintiendo así a sano me gusta este el otro y tú llevas la pauta entonces cualquier persona que tenga esa capacidad pues puede tomar la sesión este lo que yo he atendido principalmente pues son adultos este ¿por qué? porque pues en personas más jóvenes pues ahora sí que en en niños pues la la energía no está bloqueada o sea siempre está la energía creadora de un niño siempre están conectados con el disfrute claro con el placer este de disfrutar un juego de disfrutar una canción los colores el placer siempre está en un niño siempre están conectados a él si me voy a adolescente desde mi punto de vista están descubriendo apenas qué onda con ellos qué pasa con mi cuerpo qué pasa con todos estos cambios este yo creo que en adultos ya es donde ya hay esa desconexión ya está este las creencias que aprendiste de toda tu vida entonces allí es donde se genera y allí es donde yo recomiendo que es cuando requieres una conexión de este tipo cuando ya sientes que hay una desconexión contigo para acomodar ideas claro yo diría quienes pueden hacerlo pues quien quiera en cualquier situación no importa la edad o sea no importa si son mayores de edad o menores de edad pues como te digo yo pienso que es mejor en mayores de edad realmente una terapia de esta en menores de edad no no tengo referencia no la he visto ok yo te doy mi punto de vista por lo que yo creo que no se da ahí porque en adolescentes apenas están acomodando toda su personalidad y están eligiendo quiénes son entonces pues ni yo creo que rara vez te da ni al caso ajá y en niños pues no ellos definitivamente están conectados con esa esencia todo el tiempo entonces tampoco ok y cuándo es bueno hacerlo o sea cuándo es bueno tomar una terapia pues yo digo siempre cuando siempre que quieras cualquier momento en el que tú quieras conectar contigo y conectar con toda la capacidad que está en tu cuerpo de sentir de crear de de experimentar es el mejor momento cualquier momento como puedes tomar una 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 meditación de cinco minutos como puedes tomar una meditación de una hora de sexo tántrico como el punto es que tiene que ver más bien cuando tú cuando tú elijas cuando tú quieres cuando tú sientas la necesidad es un buen momento ¿no? entonces bueno yo creo que hemos hablado un montón de de tiempo de lo que es y hemos resuelto muchas dudas que es el propósito principal de este episodio y y qué padre que que podamos explicar y resolver dudas que generalmente la gente tiene y sobre todo no se te va a preguntarlo por lo que tú dices por las creencias por los tabús por lo correcto lo incorrecto lo prudente lo imprudente etcétera que al final son cosas que nos limitan y no te y no te llevan a vivir libre o vivir pleno y pues no sabes cuánto tiempo vas a vivir ahora más que nunca no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir entonces la mejor manera de hacerlo es estando presentes aquí y ahora utilizando tu cuerpo como el vehículo más potente y poderoso para experimentar lo que esté alrededor ¿no? algo que le quieras decir a la gente dónde te pueden encontrar dónde pueden saber más de ti dónde te pueden contratar y lo que quieras decirle a la gente antes de despedirnos queridísimo Luisito no pues pues que muchas gracias por por la invitación por la escucha me pueden encontrar en redes sociales en Instagram Luis Meléndez FW todo seguidito de hecho ahí está apareciendo en pantalla creo ese es mi Instagram por ahí me pueden localizar si tienen alguna duda algún tema que quieran tocar alguna pregunta o alguna sesión que requieran agendar pues también este en Facebook estoy como Luis Meléndez Ibarra ahí me pueden localizar ahí pues van a estar mis datos de contacto y todo donde está mi consultorio y eso y pues yo pienso que que todo este tema como te digo es inmenso e impresionante dado la cantidad de información que a lo mejor se oculta o se tiene como enjuiciada como criticada pero es un tema súper amplio entonces en medida en que tú conectes contigo con tu ese con tu esencia con ahora sí con tu amor incondicional con tu amor propio pues todo empieza a fluir empiezas a disfrutar y pues también es mucho de lo que de lo que yo he estado aprendiendo como terapeuta con esta sesión a conectarme con mi amor incondicional para yo poder dar una terapia a alguien requiero estar en amor incondicional hacia la persona amándola simplemente porque existe y porque amo el ser que tengo que decide confiar en mí para para trabajar algo entonces ha sido muy impactante también para mí como traigo este tipo de sesiones justo por eso por la conexión que requiero generar conmigo o he requirido generar conmigo y pues eso se transmite entonces en medida en que te atreves a autoconocerte a explorarte a disfrutarte desde el agradecimiento y la conexión pues las cosas son impresionantes lo que se empieza a generar afuera qué bonito Luisito muchas gracias por aceptar la invitación sabes que te quiero te admiro mucho haces un montón de cosas muy chingonas y que sobre todo que aceptes la invitación para venir a este espacio después de tener un día tan largo para responder preguntas pues lo valoro mucho y de una vez te hago la invitación a próximos episodios en los que vamos a estar también compartiendo con otras personas acerca de de pues estos temas en los que tú eres experto cada vez que tú tocas una vida y la la expandes la llevas al siguiente nivel tú estás claro que tú estás yendo al siguiente nivel en el nivel en el que sea el que estés entonces esto pues tú lo haces porque te apasiona porque es tu don porque te te mueve de alguna manera pero es muy chingón que que lo hagas visible y que lo y sobre todo que eduques naturalmente como siempre veo que lo haces o sea siempre yo soy muy observador y veo como como muestras información como educas con una manera muy paciente y muy clara de lo que son las cosas que pues al final son naturales y ahí están entonces te lo agradezco un montón y gracias por estar acá así que te vamos a invitar muy pronto a un nuevo episodio de el arte del coaching ¿aceptas o no? públicamente claro que sí con muchísimo gusto gracias te quiero mucho te admiro mucho y te mando un beso y un abrazo es muy importante para mí por toda la la trayectoria que que he tenido la oportunidad de vivir contigo entonces pues yo encantado de acompañarte gracias que lindo y a toda la gente que nos está escuchando les mando un abrazo enorme a donde sea que estén y aquí en la cajita de comentarios de la plataforma en la que sea que nos esté escuchando Spotify YouTube Facebook Instagram TV puedes encontrar toda la información de Luis para que lo contactes si te interesa saber más acerca de lo que hace porque solamente tocamos preguntas y respuestas y algunas inquietudes pero como decimos este es un tema mucho más profundo y todavía hay mucho más que puedes saber acerca de esto y experimentar sé valiente toma el riesgo experimenta explora estás vivo así que aprovecha les mando un abrazo a todos nos vemos pronto chau 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 chau